A días de pasar uno de sus peores encontronazos con reporteros, José Ortega Cano ha roto el silencio para dirigirse a un público fuera de la televisión que se interesa por el estado actual del torero. El esposo de Ana María Aldón ha entrado en directo en una entrevista para el canal de YouTube de Juanjo Blog. El diestro manifestó estar muy bien física y psicológicamente, a pesar de la persecución diaria que está viviendo por los paparazzis y reporteros que no desisten en averiguar si es que se ha separado definitivamente de la diseñadora y colaboradora española además de su clara distancia con Rocío Carrasco. Estoy bien psicológicamente y físicamente también. Estoy hecho a una profesión dura y difícil y por lo tanto por muchas cosas que vengan nunca se comparará con mi profesión. Todo lo llevó para adelante. El espacio respondía a un homenaje a la vida de Rocío Jurado, un repaso por su carrera y personajes importantes de la cantante y, por supuesto, que Ortega Cano tenía algo que decir. El torero no desaprovechó la oportunidad para enviar un mensaje a toda su familia, que en este momento se encuentra fracturada por el escándalo mediático que ha generado la docuserie de Rocío Carrasco. Me gustaría que la familia estuviera unida. Yo me acuerdo de mis abuelos, de mis padres, de mi mujer Rocío, he escrito dos líneas que dicen me gustaría que la familia Moedano Jurado Carrasco, que yo fui muy amigo de Pedro de Carrasco y seguidor suyo como boxeador. Quería que siguieran los cánones de la convivencia que predicó nuestra querida y admirada Rocío Jurado. Diciendo esto quiero decir muchas cosas, quiero que la familia sea la familia, relató José Ortega Cano en la que ha sido una de sus declaraciones más contundentes hasta ahora. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.